¿Qué tal amigos? El día de hoy les mostraré cómo preparar una deliciosa torta de yema. Estos son los ingredientes. 4 tazas de harina todo uso, 1 taza de azúcar granulada, 3 cuartos de taza de manteca vegetal, 7 yemas de huevo, 2 cucharadas de levadura, 1 cucharadita de sal, 1 taza y media de agua, canela en rajas y ajonjolí. Lo primero que hay que hacer es que vamos a disolver la levadura. En media taza de agua tibia vamos a agregar la levadura y le vamos a agregar 2 cucharadas del azúcar. Y lo vamos a dejar ahí por 15 minutos hasta que empiece a espumar. Ahora en un recipiente hondo vamos a servir la harina. Y ahora ya que terminamos con la harina vamos a cernir la azúcar. Ya que pasaron los 15 minutos en el recipiente donde hemos echado la harina y la azúcar, vamos a agregar la sal, la levadura, que como ven creció casi el triple. y también vamos a agregar el agua. Y usando una batidora a velocidad media vamos a mezclar todo muy bien. Si no tienen una batidora lo pueden también hacer a mano. Ya que hayamos combinado los ingredientes muy bien, vamos a agregar las yemas poco a poco. Cuando la masa se sienta como hule, agregamos la manteca y continuamos mezclándola por 10 minutos más. Después de combinar la manteca agregamos canela, ya sea en polvo o en raja y la mezclamos muy bien. Ya que tengamos lista la masa vamos a preparar los moldes que vamos a utilizar, le vamos a poner un poco de mantequilla, vamos a asegurarnos que todas las esquinas y los lados estén untados con una mantequilla para que no se vaya a pegar y ahora le vamos a poner un poquito de harina que también nos va a ayudar para que no se vaya a pegar el pan. Ya que tenemos preparados los moldes vamos a echar la masa que hemos preparado, asegurándonos que cada molde quede lleno nada más hasta la mitad. Y con nuestras manos muy limpias, untadas con un poquito de harina vamos a expandir la masa para que cubra todo el fondo del molde. Ya que tenemos los moldes preparados vamos a agarrar un pedazo de plástico y le vamos a poner un poquito de chicken spray. Lo vamos a poner sobre el molde y lo vamos a dejar cubierto por dos horas en un lugar cálido hasta que la masa crezca. Ya que pasaron las dos horas y como ven la masa ha crecido, el doble, le vamos a hacer unos cortes usando unas tijeras que hayamos engrasado. Ahora vamos a rociarlas con un poquito de azúcar granulada y un poquito de ajonjolí. Lo llevamos al horno precalentado a 375 grados Fahrenheit y lo dejamos cocer por entre 25 a 30 minutos. Después de este tiempo ya tendremos listas nuestras tortas de pan de yema que también son ideales para hacer las torrejas sabadoreñas que encontrarás en mi canal. Espero les guste la receta, no olvides suscribirte y será hasta la próxima.